Hoy hablemos caballos, acá estamos con la yegua chúcara que hace 10 días o 15 días vine a ver y estuve 4 horas para poder tocarla realmente ha sido sorprendente el cambio, la voy a tocar ahora de 4 horas que me llevó la otra vez, fíjense no tardé absolutamente nada para tocarla, que impresionante por supuesto que si la presiono un poquito más se va a poder ver la inseguridad que ya tiene pero es increíble, lo que es haber sabido respetarle el tiempo entonces ahora cuáles son los pasos a seguir, voy a tratar de ponerle una soga agarrarla y enseñarle a caballar, vamos a ver, por eso es de vital importancia mantener el caballo calvado, un caballo chúcaro indudablemente, ya no le está gustando porque le estoy tocando de más sabemos que tocar un caballo no es su lenguaje, pero acá lo tenemos que hacer inevitablemente porque necesitamos manejarla por si se llega al accionar ve como busca morder ahí, estoy yendo un poquito más rápido pero lo maravilloso de ver es esto, como al haberle respetado su tiempo estuvimos casi entre 3 y 4 horas para llegar a hacer contacto si, podía estar parado aquí al lado de ella, pero no podía tocarla se me iba al fondo de la manga y con los riesgos que eso implica, porque cuando tocamos un caballo chúcaro y no está preparado lo más probable es que te pueda morder o manatear y como contaba anteriormente, tuve 4 horas para poder tocar esta yegua entonces, te pueden decir, bueno tiene todo el tiempo del mundo pero no tiene que ver con eso tiene que ver con que generemos confianza porque esas 4 horas que me llevó a tocarla la semana pasada es lo que nos permite hoy tener la yegua y tocarla al instante entonces, no fueron 4 horas que perdimos tiempo sino fueron 4 horas de construcción de confianza vuelvo a repetir, fíjese, la voy a tocar entonces, hoy tenemos una yegua que está en un gran cambio, en una gran transformación porque después le pueda poner la soga y le haga cabrestear es gracia al tiempo que nos tomamos la primera vez hay caballos que lo puedes hacer rápidamente yo sé que muchos pueden decir no, es que va a ser chúcara la yegua es chúcara por eso demoré 4 horas para poderla tocar y que se mantenga en esta energía tiene que ver en la manera en que nosotros nos relacionamos si, vamos a ver que muestra inseguridad todavía se mueve hacia atrás entonces, que es lo que estoy haciendo yo ahora que es lo que estoy haciendo estoy simulando todo el paso que voy a tener que hacer con la soga después si voy más allá y le atoco al otro lado eso le da inseguridad por eso levanta la cabeza entonces, tengo que ir paso a paso construyendo para después ponerle la soga y que no se espante bueno yo lo voy a presionar un poquito para que vean la reacción que puede llegar a tener puede buscar a querer morder pero como hemos en este proceso construido un poco de confianza ven como estoy segura miren vamos a ver quiero ver bueno mamá bueno, bueno ven lo que es la yegua eso que está significando estoy yendo mucho más rápido de lo que ella está preparada para el contacto pero de cualquier manera si no hubiese construido esas cuatro horas de confianza en este momento no podría presionarla en la forma que la estoy presionando y para que ella pueda superar esta inseguridad que tiene caso contrario la yegua se defiende puede morder, manotear hacer cualquier cosa vamos a ver miren, ven ven? de aquel lado no la toqué me genera temor está tensa miren sus orejas todo eso hace a que evolucione pero es imposible hacerlo si no hemos generado confianza miren como liberó tensión ahí entonces ¿qué es lo que estoy haciendo ahora? tratando de que ella pueda superar esta inseguridad pues todo nuevo para pasarle la soga y enseñarle a cabrejear bueno bueno y bueno Bueno, 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 estamos presionando. Fíjense, logré apoyarle la sobra a través de ponerla sobre la manga. Ella fue retrocediendo y se le quedó colgada. Ahora está tan insegura que no se anima a venir hacia adelante. Yo le estoy dando la distancia. Bueno, miren lo complicada que está la yegua, no se anima a salir. Pareciera que está manchita, pero les puedo asegurar que es muy complicada ella. Bueno, ahí está positivo que venga hacia adelante. Voy a tratar de agarrar la soga ya. Podemos comprobar la inseguridad que le genera sentir su soga sobre el cuello. Seguramente es la primera vez que siente el apoyo de una soga. No se atreve a avanzar hacia adelante. Y nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado porque estamos en un lugar muy cerrado. Si el caballo entra en pánico, puede querer saltar. Y eso puede generar lastimaduras. Indudablemente que si nos pasa eso, somos los únicos responsables. Porque somos los que estamos tratándola de ayudar y tenemos que tener todos los recaudos necesarios como para poder mantenerla, si bien con los miedos que tiene, pero que no entre en pánico. Para evitar de esta manera que cuando le atemos la soga, la yegua no sea algo que sea desconocido y atropelle un alambre. Así que todo este tiempo es de vital importancia que nosotros lo empleemos para construir y para hacerle experimentar la soga como algo natural, que no va a ser agresivo, que no le va a generar dolor. Por favor, Ricardo. Estoy tratando de hacer que la soga, que la parte de la argolla, como ven, ahí ya he logrado que descienda, para poder hacerle, cruzarle y quede como que está agarrada. Y de esa manera vamos a ir aprovechando a hacerle pequeñas señales de mínimas presiones para que encuentre la manera de liberarse yendo hacia adelante. Y de esta forma la estamos ayudando a comprender que la presión, ceder a la presión es hacia adelante, no irse hacia atrás. Como vemos que está haciendo. Como siempre decimos, invitarlos a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones. Así de esta manera, cada vez que compartimos un video, se le notifica y podemos seguir en contacto. Además, si estos videos los ayudan a entender y a comprender cómo manejar un caballo, les pido que los compartan, que hagan sus comentarios, porque todo eso va a ser de gran apoyo al canal, que lo que estamos tratando de transmitir es relacionarnos con un ser vivo y comprender cuáles son sus necesidades. De esta manera, las necesidades del caballo, cuando nosotros las cumplimos, lo que siempre decimos es que las nuestras van a estar aseguradas. Así que seguimos compartiendo. Este es el segundo video, ya próximamente voy a subir el tercer video y van a ver cómo la yegua le hemos enseñado a cabristear. Ya he logrado poner la soga al cuello. Ahora es cuestión de paciencia, pero el miedo mío, vuelvo a repetir, es que la yegua se asurte de la soga y se lastime. Entonces yo tengo que tratar de llevarla muy despacio hasta que ella logre incorporar la soga, que yo le haga sentir presión con la soga y que no busque defenderse. Ahí me cae el potrillo, la llama el potrillo, que está aquí. El potrillo de ella. Entonces ahora le voy a hacer pequeñas señales para que venga hacia adelante. Ahí está. ¡Ese! Bien, bien, bien. Ahí se me dio vuelta. Ahora pude perder la soga, lamentablemente la perdí. Bueno, son cosas que pasan. Lo bueno es que la va sintiendo, la va tocando. Me quedo acá porque si llego a ir hacia allá puedo llegar a saltar. Ahí viene retrocediendo ella. Le doy todo el espacio. Miren su resoplido. Bueno, mucho tiempo la tuve ya, ella, sin que el potrillo mame. Así que ahora, bueno, he dejado quemarme para que se tranquilicen los dos. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.